hola amigas ya nuevamente bienvenidas para las que son nuevas por aquí mi nombre es viridiana y hoy les traigo un vídeo de outfits para el día de las madres y espero que todas se la vayan a pasar muy bien en ese en esa fecha tan especial que es el día de las madres y este vídeo que les traigo es en colaboración con mi amiga surma y beth y él y el canal de ella se va a dejar aquí en pantalla y también toda la información va a estar en la caja de descripción y el link directo para el canal de ella y para que vayan y vean el vídeo de ella para que vean los outfits que ella pudo hacer con para el día de las madres y antes de empezar voy a dejar que ella sola se introduzca hola yo soy son my beth los invito a que una vez que acaben de ver el vídeo de mi amiga viridiana pasan en mi canal allá hago vídeos de moda y belleza y en esta ocasión les tengo 5 outfits para este día de las madres así que las espero por allá bye le quiero dar las gracias a mi amiga surma por hacer esta colaboración y toda la información les digo estará abajo en la caja de descripción y un link directo para el vídeo y para el canal de ella y bueno amigas ahora sí sin más ni menos vamos derechito a ver los outfits que les traigo para el día de las madres y cuando pienso en eso en el día de las madres siempre pienso en flores 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 porque pues no sé es lo que identificó con el día de las madres pero ahí les voy a traer bastantes flores en los ángeles para a ver qué tal entonces aquí vamos ya con el vídeo vamos a empezar súper casuales con este primer outfit y aquí llevo pues unos jeans súper cómodos y les prometí muchas flores entonces llevo esta blusa de vestir que trae un diseño con flores y puntitos entonces siento que este es un outfit perfecto para el día de las madres porque está muy casual y como pues van a estar en casa a la mayoría de nosotros vamos a estar en casa pues siento que es un look que podrían lucir muy bien me encanta la combinación de la blusa que es gris con las con las florecitas rosas y le agregué un pañuelo a la bolsa nada más para darle un toque diferente pero me hubiera gustado tener uno rosa pero no tengo ninguno pero ahí les dejo la idea el siguiente es con un vestido miren y es un vestido obviamente de flores esta es otra idea porque realmente los vestidos así como estos casuales de tela así muy cómoda son súper cómodos para usarlos los pueden ser unas sandalias y están más altas pero yo como estoy muy bajita tengo que usarlas con algún tipo de tacón y estos son de plataforma entonces son súper cómodos todas las prendas que les muestro en mis vídeos en su mayoría son de la tienda de segunda mano de hecho todo este outfit lo compré en la tienda de segunda y en la marca del vestido es pink lily y es una tienda que venden vestido muchos vestidos muy bonitos y la venden por los venden por internet este es el tercer outfit y aquí les tengo otra opción que puede ser un vestido corto en vez de largo y también es súper cómodo porque es un vestido muy casual y también lo combiné con mis mismos zapatos los de plataforma para andar súper cómoda y pues la bolsa esa es la que les he estado enseñando la anterior y es una bolsa que compré en la tienda de segunda mano este vestido me encanta porque está súper lindo súper cómodo y pues también trae las florecitas otra idea podría usar podría ser usar un enterizo en esta ocasión yo llevo este de flores pero puede ser uno de un color sólido o cualquiera la ventaja de los enterizos es que se ven muy elegantes no batallas para combinar nada simplemente te pones uno y unos accesorios y listo y aparte son tan cómodos que sientes como que andas en pijamas este en particular es de la tienda de american ego pero lo compré en la tienda de segunda y está súper súper cómodo y si ya las canse con las flores pues otra idea sería usar simplemente una blusa así básica con un blazer y unos jeans es otro look cómodo se ve elegante por el blazer pero a la vez está muy casual para usarlo en la casa para una comida que tengan en su casa está súper perfecto y bueno chicas pues ahí lo tienen esos fueron los outfits que yo usaría para el día de las madres o alguno de ellos yo creo lo voy a estar usando para este próximo día tan especial y pues les quiero desear a todas nuevamente que se la pasen súper bien en compañía de su familia yo sé que pues ahorita por la situación no se puede ir a muchos lados pero yo creo que lo más importante es estar por lo menos verdad con los hijos o con la familia cercana que tengamos yo creo que eso es suficiente para tener un buen día de las madres y pues les quiero mandar muchas felicitaciones a todas que dios las bendiga y que se la pasen muy muy bien y este antes de irse no olviden suscribirse si son nuevas por aquí y darle like al vídeo si les gustó aunque sea uno de los outfits que vieron también déjenme en los comentarios saber cuál fue el outfit que les gustó más o cuál fue el outfit que ustedes usarían o si todos los que puse ninguno usarían déjenme en los comentarios otra idea de un outfit que les gustaría usar para ese día o qué es lo que ustedes usan o a lo mejor se van a quedar en casa y dicen no me voy a quedar en pijamas todo el día porque es mi día especial y así lo quiero pasar como sea ustedes déjenme en un comentario bueno amigas y también olviden pasar a seguirme por mi cuenta de instagram ya saben que por ahí les pongo outfits también y les pongo también en mis stories cosas de cuando voy a las tiendas de segunda y todo eso de los tesoros que encuentro entonces no se olviden suscribirse digo perdón no olviden ir a seguirme por allá les dejo aquí en pantalla mi cuenta de instagram toda la información también está abajo en la caja de descripción y amigas bueno sin más ni menos hasta aquí hemos llegado con el vídeo les agradezco por quedarse hasta el final entonces espero verlas muy pronto en el próximo vídeo cuídense mucho y hasta la próxima bye